hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de lo que ha dicho los eeuu a jorge rodríguez recuerden ustedes que hace unos días jorge rodríguez dijo públicamente que si eeuu no elimina las 700 y tantas sanciones que hay contra ellos y contra los personajes que apoyan al régimen de nicolás maduro ellos no iban a permitir elecciones libres democráticas en venezuela o eso fue lo que dio a entender dijo no estamos dispuestos a firmar absolutamente nada con la oposición a menos que nos quiten todas las sanciones de lo contrario no nos vamos a sentar a dialogar eeuu le respondió el día de ayer un vocero del departamento de estado fue el responsable de traer el comunicado que para que jorge rodríguez y el régimen de maduro se entere la administración de jorge biden reiteró y dijo que no van a levantar las sanciones al régimen de nicolás maduro en respuesta a las exigencias hechas por jorge rodríguez y por el mismo nicolás maduro y por miembros del régimen de que eeuu los deje 100% libre de sanciones un vocero del departamento de estado dijo que no se van a levantar las sanciones hasta que ellos no logren ver un progreso real hacia elecciones libres y justas en venezuela nuestra política sobre venezuela y sobre las próximas elecciones es muy clara cuando los que tienen el poder en venezuela cambien en su comportamiento y hagan progreso hacia tener elecciones entonces nosotros cambiaremos nuestras sanciones así lo dijo mar wells subsecretario adjunto para américa del sur del departamento de estado en una entrevista que dio a eb tv miami con respecto a la licencia entregada a chevron para reiniciar trabajos petroleros en venezuela wells indicó que la decisión fue tomada como un gesto para comenzar esas negociaciones y vamos a esperar a ver cómo resultan dichas conversaciones las declaraciones ocurren la misma semana que el departamento de estado de eeuu se reunió con la presidenta de la asamblea nacional del 2015 bajo control de la oposición venezolana dinora figuera allí eeuu reiteró su apoyo con el deseo de que devuelvan la democracia a venezuela y que la democracia es algo que su pueblo merece obviamente ante esta acción el régimen chavista ironizó a través del canciller iván hill deseando el mayor de los éxitos al departamento de estado en la edificación con las relaciones con narnia encuentro risible que confirma el infantil empeño de los eeuu de promover una fantasía política y diplomática disfrazada fueron las palabras del canciller de maduro iván hill recientemente presidente de la asamblea nacional chavista el psiquiatra loco jorge rodríguez exigió que eeuu levantará la totalidad de las sanciones o de lo contrario el régimen nicolás maduro no van a ceder y no va no se van a sentar a la mesa de conversaciones y tampoco habría garantías de elecciones libres transparentes y democráticas venezuela no va a firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición venezolana hasta que venezuela no esté libre 100% de las sanciones fueron las palabras que dijo el psiquiatra loco durante un evento por el día del antiimperialismo bolivariano en el centro de caracas el diputado que además ejerce como jefe de la delegación oficialista para la negociación en méxico recordó que en noviembre del 2022 se logró la firma de un acuerdo social donde rescatábamos en manos de los secuestradores más de 3.200 millones de dólares que estaban en el extranjero saben cuál fue la respuesta inmediata de la administración de joe biden pues le mandaron una carta a las naciones unidas donde ellos dicen que eeuu no van a garantizar la seguridad de esos fondos y pueden ir contra ellos por eso las naciones unidas dijo que no van a instrumentar dicho fondo así lo aseguró jorge rodríguez en ese evento palabras más palabras menos aquí estamos enterándonos de dos cosas número uno de la petición que hizo jorge rodríguez de la exigencia de que iban a hacer elecciones libres a cambio de quitar todas las sanciones nos enteramos también de que el subsecretario de estado para suramérica de la casa blanca le responde y le dice a maduro y a jorge rodríguez que no va a haber liberación de sanciones si no se sientan a dialogar y si no hay elecciones libres y también nos dejan ver en esta información que jorge rodríguez está es actuando buscando una excusa para tapar la verdadera rabia de ellos cuál es la rabia de ellos que ellos se enteraron que joe biden dijo que no les iba a dar esa plata para que la maneje nicolás maduro o se cumplía con los parámetros que era que lo manejara la onu o simple y llanamente no van a entregar la plata como maduro se puso molesto recién pasó eso y él dijo que nadie le iba a exigir en que él gastaba la plata y en que no y que él quería su plata y él daba por sentado de que la plata se le iban a depositar joe biden queriendo evitarse problemas porque él sabe que están buscando la reelección joe biden prohibió darle esa plática al régimen de maduro es decir los 3.200 millones de dólares o sea que la razón real por la cual hay este parapeto y estas amenazas por parte de jorge rodríguez y del régimen de maduro es porque no le soltaron los reales hasta iba a llegar la conversación hasta iba a llegar que la oposición va a seguir jalando y pidiendo volvamos a la mesa de diálogo queremos hablar que yo todavía no entiendo por qué se aferran tanto a esa bendita mesa de diálogo cuando sabemos que esa mesa no va a llevar a ninguna solución política en el país pero sin embargo pues estamos ahí pendientes en la jugada porque vuelvo y repito yo no creo yo no pienso a mí no me no me cabe en la cabeza la posibilidad de que haya soluciones negociadas así de fácil sin que haya presión interna sin que haya un conflicto civil sin que haya fuerzas militares sin que haya una intervención yo no lo veo fácil aquí hay que actuar bien coordinados hay que ejercer una presión que sea definitiva porque de lo contrario ellos van a seguir jugando la pelota con todos los venezolanos y el que sale perdiendo siempre es el venezolano de a pie así que dime qué piensas al respecto de verdad a mí me gustó esta respuesta por parte del departamento de eeuu secretario de estado para sudamérica de eeuu ojalá y lo cumplan porque a veces hemos visto que ellos prometen pero no cumplen y ojalá pues bueno nicolás tenga que volver otra vez a entender que si no hay opciones de salida olvídese de los lingotes de oro olvídese de ponerle la mano a sidgo porque así no le va a funcionar le funcionó monómeros porque petro ganó pero por los eeuu no señor así que bien esta es la información que les traigo el día de hoy dime qué piensas al respecto déjame tu comentario qué piensas de la opinión del subsecretario del departamento de estado de la zona asignada para suramérica qué piensas de lo que ha dicho el señor wells y cómo ves tú el panorama déjame en la caja de comentarios regálame un like bendiciones para todas y todos lo quiero mucho y recuerda que si tú quieres ganar dinero tú quieres que tu hijo tu sobrino tu nieto gane dinero extra dile que visite autodidactamillonarios.com y se prepare con nosotros tenemos profesionales a uno que te capacitan en diferentes áreas de trabajo que vas a poder crear tu propia empresa en tu casa y vas a poder generar ingresos tú decides la inversión es mínima la rentabilidad es muy grande así que yo te aconsejo que tomes la acción hoy mismo y que aproveches el descuento que hay la mayoría de los cursos están con un 50 y 60 por ciento de descuento así que por favor paseate observa tu curso observa el descuento y aprovechalo hoy ok bendiciones hasta la próxima y y y y Gracias por ver el video